Es, arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el Emperor Yaddy por la baranda, Charles Scrum, hoy a plantarle pelea al dos, bien el tercero viene acomodándose Parkland, en el cuarto se viene movilizando el siete, el caballo Epimittium, luego lo viene haciendo por la baranda el caballo Attentive, mientras que el número ocho, One Night Standard, se ha quedado en la última colocación del primero al último, hay unos diez cuerpos, se defiende en la punta Charles Scrum, la pelea ahora por la parte externa del Emperor Yaddy que se lo coloca solamente a tres cuartos de cuerpo, en el tercero aparece Parkland, en el cuarto aparece el caballo Epimittium, luego trata de acercarse por la baranda Attentive, mientras que el ocho, el caballo One Night Standard, se está en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla domina Charles Scrum con Julián Leparú, sigue la presión de Lampruder Yaddy con Teller Gafalione, está solamente a medio cuerpo, en el tercero se acerca Parkland por el centro de la cancha, en el cuarto por la baranda Attentive, en el quinto está el caballo Epimittium, mientras que el ocho, el caballo One Night Standard, continúa en la última colocación, 47-2 para la media milla, decide Gafalione y se va a la punta con Lampruder Yaddy, ventaja de medio cuerpo sobre Charles Scrum que está en el segundo, en el tercero se acerca Parkland, en el cuarto está por fuera el caballo Epimittium, mejora bastante el ocho, el caballo One Night Standard y trata de colarse también el caballo Attentive cuando van a ingresar ya a la recta final de Gafalione, la quinta competencia de la tarde, Lampruder Yaddy está duro en punta, Parkland se lo viene encima por la parte externa, Parkland contra Lampruder Yaddy que se defiende, Parkland por el centro se va a la punta, insiste nuevamente Lampruder Yaddy, Parkland está adelante Lampruder Yaddy en el segundo pero le gana Parkland, ganó Parkland número tres, en el segundo Lampruder Yaddy, tercero One Night Standard, cuarto Attentive.